¡Suscríbete al canal! No me acuerdo cómo se hacía esto. Yo tampoco. Yo tuve que inaugurar, abrir un muy buen vino. Para poder envalentonarnos y lograr llegar a este momento. Es difícil comenzar una nueva temporada porque uno sale de tren, ¿no? Es cierto que cuesta volver al ruedo, como dicen. Exacto. Pero se hace más fácil cuando hay personas lindas alrededor de uno. Es cierto, sí. Porque hemos recibido mucho cariño en esta entretemporada. ¿Cierto? Sí, estamos muy agradecidos de todo el cariño que nos ha llegado. Sí. A través de mensajes. Audios. Audios, así. Y bueno, y los amigos que hemos hecho que siempre están cercanos a nosotros. Cercanos, sí. Y la gente tampoco que, la gente que nos escucha también, también se ha manifestado. No ha escrito, no ha tirado buena onda, no ha preguntado cuándo volvemos. Sí. Y eso es como... Y le hemos mentido mucho. Porque le decimos pronto, pronto y nunca volvíamos. Pronto, pronto. O sea, en diversas líneas, digamos. Exacto. Por eso vamos a adelantarlo de poquito. Vamos a llegar a eso, sí. Primero me gustaría agradecer, y queríamos en realidad agradecer, ¿cierto?, a Marianela de la Café Tejería de Teje Maneje. Ella es un, bueno, comenzó como una auditora, ¿cierto?, y hemos conversado por mensajes. También tiene un podcast que también se llama La Café Tejería. De hecho, en Instagram es tejemaneje.concepcion. Exacto. Y ella en su podcast habla del vino, porque su familia tiene una viña, pequeñitas en cerca, bueno, en el Valle del Itata, ¿cierto? Sí, entre paréntesis, hay que decir que esos, sus podcasts son una maravilla, porque uno que está encerrado, ¿cierto? Como que te hace viajar un poco y te cuenta de todo el proceso del campo. Y muestra la naturaleza, lo hace desde la naturaleza, es hermoso. Bueno, varios podcasts de lana lo hacen de esa manera, pero siempre se agradece ver eso, sobre todo ahora en los encierros de pandemia y todo esto. Sí, es como un refresco cuando lo hemos visto ahí haciendo su podcast desde ahí, y al final del podcast tiene una sección en donde habla sobre la viña, el vino, los procesos y todo, entonces muy entretenido, muy interesante, yo he aprendido mucho con eso, a pesar de que por mi memoria Dori, seguramente se va a olvidar la mitad de las cosas, pero es súper interesante. Como que aporta, eso me gusta mucho de, bueno, de todos los podcasters en general, que siempre tienen algo distintivo que los diferencia, y ella tiene eso que es súper especial. Sí, y bueno, y ella con su infinito cariño, que es muy cariñosa ella con nosotros, nos mandó vinos. Y bueno, y de hecho, en honor a ella, casi estamos haciendo este podcast hoy día, porque abrimos un... Esperamos el minuto para abrir, claro, inaugurar la temporada, y además abrir un vino que está exquisito. Que, bueno, nos mandó un vino Carmener, que es una cepa chilena, ay, es marionela, corriente, no, así como, claro, no, si no, si es Carmener, pero, y también nos mandó un Late Harvest, que este vino Añezco Dulce, sí. Así que, Dios, en el clavo con tu gusto. Sí, no, nos conoce, y la viña se llama Piedras del Encanto. Piedras del Encanto, sí. Es exquisito, es exquisito, sí. Sí. No, así que ahora estamos grabando el podcast con el efecto de... Sí, estamos muy relajados, teníamos nervios, pero ahora ya no teníamos nervios. Gracias a ti, marionela, hemos podido envalentonarnos. Exacto, así que sí, nos están escuchando a una hora adecuada para acompañarnos, conversando y tomar una cervecita, algo. Ay, sí, váyanse a tomar una cosita, una cosita con un picoteo, acompañarnos en... Acompañarnos en esta aventura del primer capítulo de la segunda temporada del Patrón de Turín. Mira, nunca me acuerdo, y nunca nos acordamos en general, pero ahora lo digo, claro, el podcast del Patrón de Turín, porque eso lo decimos al final. Bienvenido al podcast, por fin. Exacto, por fin podemos decirlo correctamente. Sí, y nadie se acuerda del nombre. No, nadie se acuerda del nombre. Bueno, el Patrón de Turín, segunda temporada. Exacto. Ah, fuera de los vinos también mandó miel, que es exquisita también, me gustó mucho la miel, que son de distintas variedades. Oye, una miel súper exótica, así como miel con chocolate, y de verdad que tiene un sabor muy rico, y además mandó una miel que es con menta, y tiene mucho sabor a menta, es espectacular. Se llama, las personas que la elaboran son de la abejita de Rankil, de Rankil, no Rankil, Rankil. De Rankil, sí. Sí. Así que... Así para que la prueben, porque es exquisita. Sí. No sé si hacen envío o no, pero bueno, en realidad ella nos mandó como un cariño de la zona, porque como... Bueno, yo amo esa zona, porque estudié allá también. Sí, tú eres casi de la zona. Y me gusta mucho, bueno, nos gusta mucho el sur, entonces era como sentir como viajar un poco, nos mandó unas nueces, ¿no? No, es exquisito, sí, nos mandó cositas ricas del sur, digamos. Así que muchas gracias, Mariela, por tu regalito. Sí. Y bueno, dentro del cariño que hemos recibido también, existe también otra forma de cariño que también nosotros le agradecemos mucho, y nos ponemos muy contentos porque nos sorprende, ¿cierto? Sí. Que es cuando a veces nos mencionan personas que no esperábamos que nos mencionen en su podcast, o no sé, en sus canales, o en su Instagram, etc. Nos sorprende mucho, y lo agradecemos muchísimo también. Sí. Y una de las últimas personas que nos mencionó, digamos, en su podcast, que nosotros, yo la ubicaba también, no mucho, yo veo, no veo tanto podcast, ¿cierto? Sí. Tú ves un poco más. Yo la veía, yo, o sea, la veo, pero claro. Claro, hubo un tiempo, parece que no había sacado, no estaba como al tanto del último capítulo, y esta semana la vi. Sí. Y además, una auditora, miren, que es súper también amorosa, también la había visto y nos comentó, y nos dijo que nos había recomendado Úrsula de Flor de Llana. Ella es Úrsula, claro, Úrsula de Flor de Llana. Y a mí me gusta mucho ella porque además... Que los podcasts son muy buenos los de ella. Son muy buenos, sí. A mí me encantó. Sí, a mí me gusta mucho ella. Yo no la conocía tanto y me encantó. Después vimos varios y me gustó mucho los, no solo los temas elegidos, sino que además todo lo extra que ella habla, digamos. Sí, y siento que estamos como muy conectadas en estas cosas de cómo ella ve estos hobbies, no sé, como me siento muy conectada cuando ella... Sí, como dentro de los temas aledaños a lo que se refiere una tejedora o un tejedor, ella conecta muchas cosas que nosotros también compartimos, entonces fue súper bonito escuchar que como barreras culturales, que uno pensaría, te fijas, que no tendría por qué escucharnos alguien como que nos está tan cercano a nuestra cultura, sin embargo... Sí, igual simpatiza con nosotros. Igual simpatiza y empatiza con cosas que decimos y eso nos alegra mucho. Sí. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Úrsula, por el cariño y la buena onda. Y también a todos los nuevos seguidores que se han suscrito y que algunos varios nos han escrito que dicen que lo están viendo en maratón. Sí, sí. Que me causa gracia eso porque yo decía, hoy como que estar al otro lado a veces cuando uno también ve algún episodio en maratón. Claro, cuando, bueno, a mí me pasa con el tema de las temporadas de la serie, ¿cierto? Sí. Que generan esta como... que antes de que partas te tienes que ver todos los capítulos y todo. Claro. Bueno, y los podcasts de Tejío pasan lo mismo también, algo muy parecido también. Sí. ¿Cierto? Sí. Súper simpáticos los comentarios de esas que nos llegan de las personas. Sí. Cuando están viendo el podcast, así que... Están escuchando el podcast, sí. Eso, están escuchando y nunca llegan... Bueno, viéndolo a través de YouTube, el micrófono eterno que... Sí. Están viendo en este minuto en YouTube. Nunca llegan atrasados los mensajes para que... porque a veces dicen, no, no les comentamos porque como que ya pasó mucho tiempo. Claro. Y no, pues no comenten igual, pues nosotros nos encanta... Sí, nosotros... Para nosotros no existe el tiempo. Leer los mensajes, eso. Sí, nosotros comentamos igual y si nos mandan mensajes por Instagram también, tú comentas y no hay problema. Y si es que... si llegan tarde a un capítulo, nosotros comentamos igual. Sí, exacto. Así que súper bienvenido a todos. Bueno, y también comentarles cómo se viene la segunda temporada. Claro. Con algunos cambios, novedades. Novedades, etc. Yo creo que para empezar, algunos cambios se tienen que estar viendo, o se vieron, digamos, que es algo que no es tan directo con el podcast, pero a nosotros nos sorprendió la llegada de Remigio. O sea, yo no sé qué monos pintan. Qué monos pintan Remigio en el podcast. Sí, pero llegó, digamos, y llegó con intenciones de aprender sastrería, según lo que dice. Sí. Y participar dentro de lo que él pueda, digamos. Yo creo que va a colarse en la historia, me diga. Yo creo que sí. Porque es un poco pintamono. Sí. Claro. Pero llegó y se quedó, digamos, no sé si para fortuna o de gracia, llegó y es simpático, hay que decir, es simpático. Además que nosotros no tenemos hijos, entonces nos entretiene. Digamos que es un niño, es un niño que es travieso, pero es buen niño. Exacto. Y fuera de eso, otra incorporación dentro de los cambios un poco que va a haber en esta temporada es que, bueno, probablemente tengamos un podcast semanal. Sí. ¿Cierto? Pero además de ese podcast semanal se va a instaurar un nuevo hito, ¿cierto? Sí. Que incluso veníamos saliendo, porque estamos grabando un día viernes, justo posterior a nuestro... Nuestro envío. Nuestro envío. O sea, hicimos un envío la semana pasada, ¿cierto? Sí. El viernes de la semana pasada, que es hoy que estamos grabando. Sí. Y bueno, fue entretenido, porque fue nuevo, ¿cierto? Fue como todo nuevo. O sea, yo no sabía bien el formato, no se sabía bien... Hicimos una prueba nomás. Claro, es una prueba. Como para ver cómo era y ver si nos acomodaba o no, porque igual a nosotros nos gusta hablar más que como mostrar, ¿no? Pero el envío tiene la ventaja de que ustedes también nos pueden ver, que eso también a veces uno... Claro, estar en el otro lado también es verdad que es más entretenido. Y además para nosotros, porque nosotros recibimos obviamente con mucho cariño los comentarios y todo, y es genial poder interaccionar desde ahí, pero también nos resultaba muy entretenido poder como interactuar en directo con ustedes. Sí, eso es lo que es impagable, porque algo se vive en el envío de YouTube, ¿cierto? Exacto. Cuando se estrena el capítulo, pero los envíos es más fluido todo y más espontáneo, entonces es más entretenido cuando se hace en el envío del Instagram. Exacto, entonces no sabemos cuándo, pero vamos a intentar hacer igual. Como un envío por semana, de un ratito. Sí, un ratito, conversar seguramente quizás de los temas del podcast de la semana, o bien de temas distintos, diversos. Eso. De tejidos o no de tejidos, como ocurrió en este capítulo inicial. Sí, porque hablamos cualquier tontera. Que hablamos cualquier cosa. Pero ese es el plan, en el fondo. Es un capítulo semanal de podcast y un envío en Instagram. Así que las personas que escuchan por Spotify o por YouTube, tienen la posibilidad de acompañarnos un día a la semana también en Instagram. Sí. En vivo ahí con nosotros, conversando, opinando. A través de la cuenta de la polilla tejedora. La polilla tejedora. Mi cuenta. Sí. Y ahí vamos a estar, si quieren, como, bueno, estar pendiente, agréguenme. Claro. Como para que vean la historia. Sepan los vivos, digamos. Porque quizás, bueno, la idea sería como avisarles a lo mejor el mismo día. Sí. Y quizás después lo vamos a hacer en una hora fija y ahora, con tal que no haya necesidad de avisarlo, a menos que se suspenda por algún motivo. Sí. Pero esa sería como una idea inicial. Ese es el plan. Entonces vamos a mezclar, que antes eran dos capítulos a la semana, esta vez va a ser uno, pero va a acompañar. Y queda abierto a opiniones también, de que nos digan que si creen que un día es mejor que otro, etc. También está la posibilidad. Como nosotros nos entendemos tan, tan claro, sabemos qué va a ser, pero no sabemos cuándo. Queda abierto a que opinen, cuándo les gustaría, cuál horario podría ser, etc. Como que nos tincaba como un sábado en la tarde, así, tipo ocho, pero no sé. Eso me tinca a mí, pero me tinca como muy desde Chile. Desde Chile, sí. Me parece o me... Me parece correcto. Me parece correcto. Me parece bien. No. ¿Cómo le dicen los españoles? No sé. No me acuerdo. No, no. Ya me acordaremos. Nos falta video de... Sí, sí. Pero ese es el plan, al menos, ¿cierto? Sí. Y bueno, contarles en qué hemos estado. En realidad esta va a ser como una, un poco como un poco rígida. Sí, una actualización de ciertos temas que van a aparecer, porque eso es interesante. Los temas de esta intertemporada, que hemos divulgado en varias cosas, probablemente van a aparecer durante esta temporada, como capítulo o como tema de capítulo, etc. Porque siempre vamos recordando cosas y van apareciendo, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a dar cuenta, como lo hacen los gobiernos antes, cuando inicia la cuenta pública, claro. De lo que hemos hecho, pero sin detalle. Claro, sin detalle, sí. No pidan presupuesto tampoco. Eso. Y además que siempre, a veces uno se nos olvida, pero como pasó harto rato, y de hecho se nos han olvidado muchas cosas, tuvimos que hacernos como, ¿en qué hemos andado? O así como tratar de hacer memoria, porque cuando era semana a semana era más fácil. Y entre medio no es como que, ustedes saben que no nos gusta hablar solo de lo que hemos hecho, sino que también de las reflexiones o de los... Claro, conversar un poco. Conversarlo, sí. Claro. Y a veces cuando el momento no está tan vívido, como que... Sí, te vas olvidando. Sí, te vas olvidando. Así que vamos a intentar ahí de ir recordando con ustedes, porque a veces se nos va. Creo que uno de los temas importantes, importantes que hicimos durante esta temporada, entre temporada, digamos, o vacaciones de temporada, es la costura. Creo que es algo... Incluso participamos los dos. Sí. Yo también participé. Sí. ¿Tú hiciste mi primera costura? Sí, pues... Eso es un hito. Sí. No había dado... ¿Y se puede decir para qué o no? Yo creo que no, porque... Ah, ya. ¿Cierto? Pero sí, yo nunca... Fíjate que mi mamá tiene máquinas de coser, yo te conté. Sí. Mi mamá tiene máquinas de coser y ella siempre hacía cosas en la casa, todavía hace cosas con la máquina. Y nunca la toqué, ni la tomé, ni nada. No me llamaba mucho la atención. Pero ahora, a raíz de que... Tuviste una necesidad. Te metiste tú, ¿no? Y te metiste tú en el mundo de la costura, empezaste a hacer tus cositas, que tú seguramente vas a comentar ahora. Me llamó la atención y es como lo encontré entretenido. Sí. Y yo te comenté que hay una historia familiar al respecto. ¿Te acuerdas que te dije que el abuelo... El abuelo de tu mamá. El abuelo de mi mamá, claro. Él tenía un hermano que era sastre. Ah, ya. Y en esos tiempos, bueno, estamos hablando del bisabuelo, o sea, son tiempos pretéritos, antiguos, y el abuelo, que es el bisabuelo, se dedicaba a coser y él aprendió a coser sin saber, digamos, a través de esta premura de ayudar a los hermanos. Bueno, eso a raíz de desastres, digamos, continuó. Continuó en la familia y mi mamá le interesó mucho porque a mi mamá le hacían vestidos de niña. Claro, y creo que tenía como una capacidad importante tu abuelo. Sí, sí, pues era seco. Pasa para solo observar. Era muy bueno. Salvar a su papá. Exacto, claro, claro. De los pedidos. A su hermano. A su hermano, ah, ya. Sí, claro, era muy bueno en cosiendo y todo eso. Hay que decir, la gente que hace costura para mí es maravillosa, porque, por ejemplo, tu tía. Sí, mi madrina es modista. Eso, tu madrina es modista y es espectacular. Vestido de fiesta y confecciona hermoso. Hermoso, sí. Y para mí me genera mucha admiración las personas que hacen costura o las personas que están dedicadas al mundo de la costura en distintos ámbitos, digamos. Bueno, pero bueno, son libros del tema, porque estoy haciendo la historia demasiado larga. Es que, bueno. Y esta es la pincelada, así. Bueno, no, finalmente no vamos a hablar de costura el día, pero... Partí mal, partí mal el primer capítulo. Sí, debería dejar esa historia como para el día de la costura. Yo creo que la Mariela tiene la culpa. La Mariela, claro, ¿no? O sea, la Mariela tiene la culpa. Hasta se me olvidan los ámbitos. Ya, no más allá. Vamos a tomar agua. Bueno, el asunto es que, para hacerlo muy breve, me gustó mucho el tema de la costura y lo encontré muy entretenido. Sí. Bueno, sigamos la próxima. Claro, porque es que si me estás poniendo presión, nada. Él le puso cara así como... Sí, te estabas aburriendo ya. No, mentira. Pero bueno, eso es por mi parte. Ahora no sé, por tu parte, tu vínculo con el mundo de la costura. Cuéntanos qué hiciste, por qué... Ya, en grandes rasgos, porque... Hay todos grandes rasgos mentiras. Porque yo me comé todo el titular. Claro, ya voy a tener que decir así como el titular. No, pero es que es como... Es fome hablar solo como de general y no... Bueno, no importa, me estoy dando vuelta ya. Sí, estás como yo. Sí, sí, no. Soy un mal ejemplo. Deja de justificar. De justificarme. Ya, lo que pasa es que a mí... Bueno, una de las cosas que me atraía el tejido era hacerme mi propia ropa. Sí, sí. Es una inquietud que tuviste... Tienes todavía hace mucho tiempo. Porque en general no me gustaba comprar por diversos motivos. No soy muy buena para comprar ropa y me parecía súper entretenido, mejor hacérsela. Y con la costura es como una proyección de esa misma necesidad interna que tenía yo de poder producir mis propias cosas. Como de vender menos de las compras, digamos. En general, dentro de lo posible. No estoy en contra de eso ni nada, sino que dentro de lo posible me parece entretenido porque a mí me entretiene. Claro. Particularmente. No ha sido otras cosas. Por ejemplo, no me entretiene hacer pan. A mí me entretiene hacer pan. Pero el Pablo sí, así que ahí nos complementamos bien. Pero a mí no me gusta, entonces, por ejemplo, no es de las cosas que me gustaría. Pero ropa sí quería hacer. Entonces, pero siento que igual las ropas es como palabras mayores, pero porque yo nunca he hecho una. Entonces quería practicar con cosas chicas. Así que este rato me he entretenido harta haciendo cosas que no me importara tanto que quedaran mal. Porque no las iba a llevar puestas. Entonces era como, por ejemplo, la funda del sofá. Como cobertores para las sillas para que no se mancharan. Porque nuestras sillas tienen como un género. Claro. Entonces que se podía mancharse con las cosas, la comida, estuche para los palillos, bolsos para los tejidos de proyecto, etc. Así que he estado como muy entretenida en eso. Y a lo mejor en los envíos quizás les puedo mostrar lo que he hecho. Pero desde fuera ha sido entretenido verte en el camino porque partiste como muy humildemente, como casi aprendiendo a utilizar la máquina. Así que hay que decir eso también, que tú no tenías ninguna experiencia con la máquina. Entonces eran las primeras aproximaciones de cómo se opera, cómo opera la máquina, dónde van las agujas. Todo eso sabías, desconocías poco. Y poco a poco fuiste tomando más confianza y fuiste atreviéndote también a hacer nuevas cosas. Porque empezaste con algo muy modesto y luego ya ahora bolso. Claro. Digamos, es obvio que no todo perfecto, pero sí te has atrevido y ha sido un camino bonito. Claro, me pasa que fíjate que en ese sentido yo respeto harto los procesos. Y no soy muy castigadora que hay personas que son súper perfeccionistas, por ejemplo. Entonces como que no saben hacer nada, por ejemplo, de algo que quieran hacer lo están aprendiendo y ya quieren que les salga perfecto. Puedo parecer un poco así, pero yo no soy así, siento. No, creo que no. No, porque yo por ejemplo cuando te mostraba el primer estuche de palillos que me hice, era horrible. Ahora lo veo y digo, todo mal conocido. Pero estás orgullosa. Pero yo estaba orgullosa porque, a ver, yo me gusta la libertad creativa. Yo decía, es un estuche. Entonces yo debería poder, para mí no era lo mismo que la ropa. Yo debería poder como pensar en cómo hacerlo. No quería buscar un video de YouTube que me dijera cómo hacerlo. Quería yo como ingeniármelas cómo debería quedar. Entonces, desde qué cara con qué cara iba a coser. O sea, todas esas cosas para mí como que las tuve que pensar. Porque no vi un video que me dijera, esta cara tienes que juntarla con esta cara para coserla. Para que cuando la des vuelta, se vea de esta forma. Claro, creo que hay que, voy a hacer un pequeño paréntesis, espero que pequeño. No se haga qué tal. No, pues ya, nos subimos aquí, ya no hay cómo salir. No, mira, para que la gente también entienda de cuál. Porque yo tengo una perspectiva que completa lo que tú dices. Ya, sí. Que hay que decir que tú también, además del descanso del podcast, te tomaste un pequeño descanso también de trabajo. Sí. Y eso es súper importante porque se complementa con lo que dices tú. En el fondo te permitiste experimentar sin este hecho de la... Sí, eso me pasaba. ¿Te fijas? Sí, yo que por ahí iba. Mi paréntesis estaba bien hecho. Sí, sí, estaba bien esa acotación porque es verdad. Me pasa que, bueno, igual en mi trabajo tengo que pensar mucho libremente, pero igual bajo ciertos parámetros, ¿no? Como que igual tienes que responder preguntas. Entonces igual estoy acostumbrado un poco a hacer eso. Igual hay una exigencia constante, ¿no? Hay una exigencia, claro. La meta no es cómo contestar la pregunta. La pregunta lleva a otra pregunta y es como... Hay una exigencia constante. Y en este caso era lo mismo, pero sin ninguna presión de por medio. No tenía que quedar bien, no tenía que tener un resultado genial, daba lo mismo. Yo quería aprender, ¿no? Eso. Por eso que no te guiaste con un video que te enseñaba a hacerlo. Porque eso sería como el procedimiento eficiente de hacerlo. Exacto. Y tú no querías eficiencia porque querías fluir con eso. Claro, yo quería fluir. Exacto. Quería ingeniármela, sentirme orgullosa de eso. Porque en general en ciencias se trabaja con muchas frustraciones. Sí, pues sí. En que todo es como casi el 90% de lo que nosotros hacemos son... Trabajamos en base a tener muchas frustraciones porque de esa forma avanzamos. Claro. No desde como de lo emocional, desde digamos lo práctico. Obviamente que te conlleva frustraciones emocionales. Entonces es genial como poder llevar un proyecto tú y que nadie espera nada de eso porque da lo mismo. Porque solo tú tienes que estar contento con eso. Claro. Y eso me pasó con los bolsos y con los tejidos. Entonces yo lo hacía y era como... Sí, parece estuche. Y esa era mi meta y nada más y lo ocupé y estaba súper contenta. Después era como pegar un cierre. Oh, pegué un cierre. Y todo fue fluyendo de esa forma. Y luego, después le decía al Pablo, mira, después hice este otro estuche. Así como que hice un par de estuches. Y fui como mejorando en el camino. Eso pasó. Y después, por ejemplo, me hice uno y después hice otro. Y ese otro me quedó mejor porque se me ocurrió otra cosa. Claro. Que seguramente está súper descrito en YouTube. Pero en ese minuto se me había ocurrido. Y dije, ah, claro, por eso queda así y por eso ya. Pero es la importancia de descubrir las cosas por uno mismo. Exacto. Y ahí hay una riqueza súper fuerte. Claro. Entonces pues miraba mi estuche que había quedado feo. Comparé con este otro porque no se me había ocurrido. Lo desarmé. Me acuerdo todo. Porque los estuches de palillos igual tienen hartas costuras. Porque tienes que hacerle los sucos. Tienen muchos bolsillos. Tuvo harto. Entonces, y con el rompecostura, ella era haciéndolo de nuevo. Y le dije, no, lo voy a hacer de nuevo. Que, bueno, yo también ocupé el rompecostura muchas veces. Entonces, la broma. Esto pierde el fin. La broma, claro. La broma de, que se me ocurrió decirles, como ir a la costurera. Porque a todo esto fuiste a comprar. A la botonería. La botonería. Eso todo lo que. Vamos a tener que saber ese nombre. De la señora de la botonería. ¿Cierto? Sí. Bueno, el asunto es que yo te decía que vamos a ir a cambiarla. Me suponía yo en lo absurdo de la broma. Vamos a ir a cambiar porque se nos desafiló el rompecostura. Y resulta que la señora, pero eso no se desafila nunca. O sea, tienes que ser muy malo cociendo para que se te desafile. Yo creo que perdíamos así como un carrete completo de hilo de estos chicos. Solo porque rompíamos todo lo que cosíamos. Al menos al comienzo. Ya después no tanto. Y ahí mi eterna admiración a la gente que cose. Porque. Sí. Es un trabajo muy bonito, pero a la vez es súper, es que viene muy preciso. Tiene que ser demasiado preciso. Sí, es muy preciso. Muy matemático y preciso. Eso. Muy matemático. Sí. Como que no aguanta así el pequeño error. Sí. Y también las telas son un mundo. Porque nosotros no sabíamos nada de tela. Entonces de repente llegaba y quería coser una tela elasticada. Y me daba cuenta que la máquina hacía lo que quería con la tela. Entonces pues era chuta. Yo creo que vamos a tener que, bueno, vamos a ir dosificando el cuento de las telas. Porque, no, no, te lo digo yo. Porque es que si no dosificamos hablamos por dos horas o tres horas más. Porque falta contar la historia de cuando fuimos a comprar las telas. Oh, verdad. Sí, tenemos harto ahí ya. Entonces mejor cerramos el tema de las telas y lo dejamos para después, digamos. Para ir retomando esto de las telas que también nos encuentro. Sí. Ese es como el titular. Eso. Que seguramente en los próximos podcasts vamos a ir retomando ese tema. Exacto. Bueno, paralelamente también hemos estado teniendo. Algunas cosas las hemos mostrado en el Instagram. Exacto, sí. Bueno, quedó terminado. Lo terminaste. La parte que no terminé fue la mía. Sí. Aún. Porque no descarto terminarlo. Exacto. El Willy Cal fue un éxito porque, bueno, a todos los chicos, yo también me incluyo ahí, que participamos, nos encantó participar del Cal, digamos, ¿cierto? Sí. Y, bueno, quedó terminado el chaleco, que me encantó. Lo encontré muy bueno. O sea, la lana me gustó como quedó teñía y como está tejida también. Así que ahora es de mis chalecos regalones. Está ahí. Sí. Además que te quedó así como un guante. Sí. Y, bueno, no fue exento de equivocaciones ni de trabas porque cuando empezamos, empecé a diseñar el, o sea, diseñar, digamos, como que es que siento como que diseñar es como diseñar, así, o hacer un diseño. Y, bueno, en realidad era calcular. La diferencia creo que está en que uno asume de que diseñar tiene que ser con llevar el patrón, a escribir el patrón, ¿cierto? Claro, en ese sentido, sí. Claro, y generalmente uno diseña, o sea, los abuelitos diseñaban sobre la marcha y hacían el diseño, digamos, nuevo, que se les ocurría. Pero, claro, no hacían el patrón y todo esto. Sí, por verdad. Diseñar yo creo que está bien. Bueno, vamos a hablar como de diseñar, pero entiendan el contexto de que no es así un modelo de Stephen West, no es bueno un diseño así. No, 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 es normal, es un regla. Es un regla, normal. Bueno, entonces lo diseñé y la matemática no falla, po. Exacto. El que falla es uno. Así que hicimos, hice, bueno, todos esos cálculos y el momento que lo empecé a tejer, todo cambió. Todos los cálculos se fueron a otra parte de mi cerebro, porque lo empecé a... Claro, calculaste los aumentos, todo me imagino, ¿cierto? De acuerdo a lo que nos había enseñado, la Camila Arsene en su taller, porque voy a hacer ese paréntesis, ¿cierto? De que yo, para poder hacer eso, tomé el curso de la Camila Arsene de diseño a tu soterragla, que son como cuatro clases, súper buenas, súper recomendadas. Eso estuvo súper bien. La parte de tú, claro. La parte de ella estuvo súper bien. Y como yo seguí sus instrucciones también, ¿no? Sí. Y lo escribí, pero obviamente que no escribí un patrón, sino que escribí las instrucciones generales. Por ejemplo, para llegar, no sé, aquí a acá, necesito, por ejemplo, hacer aumentos fila por medio. Durante, no sé, 30 filas, por decir un número. Por decir algo, claro. Ya después de esas 30 filas, tengo que hacer un aumento, 8 aumentos en cada fila, cada 4 filas, por ejemplo, ya. Y así uno va calculando para que el reglante quede como más o menos en diagonal, ¿cierto? Y los aumentos te queden proporcionados a lo largo del regl. Sí. Entonces, eso estaba calculado. Súper bien. Y el problema es que son 8 aumentos por fila y tienes hartos puntos después. Es que yo quiero entender en qué falló. O sea, ¿por qué me probé ese suerte? Para allá voy ya. Entonces, cuando al principio no cuesta seguirlo porque son pocos puntos. Porque vas aumentando, aumentando, aumentando los puntos. Sí. Entonces, cuando se va aumentando los puntos, la agonía de esa fila es muy larga y mi concentración se iba. Se va, claro. Entonces, me quedaba a veces con la mitad del aumento. Me faltaban 2 aumentos en una fila y cuando eran 8. Y así, en varias filas. No es solo en una. Hasta llegar. Y nunca conté tampoco entre medio los puntos. Entonces, llegué al final, a la separación de la cisa y el cuerpo. Y ahí nos encontramos con... O sea, yo me encontré con la sorpresa de que cuando intenté separar, ahí conté los puntos. O sea, nos encontramos con los brothers. O sea, ahí también me inculparé yo. Pero hace yo ya había tenido esa sorpresa. Lo que pasa es que yo no te dije que los números avisaron. Y tú no dijiste nada. No, porque yo pensé que iba a pasar desapercibido. Ya. Porque dije, ya no importa, hago un par de vueltas más. Ah, tú pensaste que podías solucionarlo. Exacto. Dije, no me calzan los números, pero los números no se equivocan. Entonces, haz un par de vueltas más y aumentas lo que tienes que aumentar. Me apego a los números de nuevo y no me equivoco. Claro. Pero me apego a los números en cuanto al ancho, pues no al largo. Entonces, yo seguía aumentando vueltas que no tenía que aumentar, que no estaban calculadas. Pero dije, hay un par de vueltas más, un par de vueltas menos. ¿Qué le va a hacer a la sisa? La lana, la oveja de lana. Claro, que le hace el chaleco al Pablo. Claro. Y nada, pues entonces, después de eso, te lo probé. ¿Te acuerdas? Sí, po. Y tú dijimos, no, está bien. Me dijiste tú, está como la sisa como un poco abajo. Un poco rara. Pero, claro. Y yo así en negación, no, no, eso va. No es normal. Es una idea tuya. Es normal que te corte la circulación. No, no, le dije, te dije, es una idea tuya. Eso después se arregla. El camino se arregla. Claro. Cuando tome los puntos para la manga, eso sube un poco. Con el bloqueo. Y el bloqueo. Y todas esas cosas que uno dice y se convence. Cuando tiene errores, como si no es el bloqueo, o con la postura, o que no sé qué. Claro, párate bien. Párate bien y te va a quedar bien. Si camina y rápido no se nota. Como las mamás, así cuando te decían así. Así mismo, claro, era por eso. Porque le quedan mal los otros. Y nada, pues entonces fui, seguí con el cuerpo y después seguí con la manga. Porque dije, no, el cuerpo está bien, me preocupé en largo, ya me olvidé de la axila donde había quedado. Y cuando te probé con la manga, ahí se vio toda la realidad. Que en realidad el asiso estaba muy abajo. Batman. Batman, murciélago. Murciélago, claro. Sí, y ahí tú dijiste, no, pero me lo voy a poner igual, no más, si está bien. Porque no, yo no tenía en mi cabeza como lo que tú tenías en tu cabeza, ¿cierto? Entonces me parecía que podía estar bien. Y si bien yo soy muy relajada para el tema de los errores, cuando estoy aprendiendo, yo sentía que ya no tenía permiso porque había tomado un curso, porque he tejido hartos chalecos. Claro. No es chacota esto. Contrario a la costura. Claro, la costura me permito todo. Así como que todo mal está lo mismo. Claro. Y no tienes conocimiento de causas respecto a eso. No había estudiado tampoco, no había buscado formas de hacerlo más prolijo, estaba bien en el fondo, porque era mi proceso de aprendizaje. Pero aquí no, porque aquí tenía un curso al nivel de la Camilar. Claro, tenías una responsabilidad. Sí, me dije, no, como ya... Pasaste de Batman a Spider-Man. Exacto. El anime tiene una gran responsabilidad. Exacto. Así me lo tomé. Así que nada, de tripas corazón y desarmé todo. Eso fue una tortura también. Y fue una tortura porque dije, ya no importa, desarmo, ¿qué tanto? Y resulta que al momento de desarmar, me acordé que yo todo el tiempo intercalé tres madejas en el cuerpo y en las mangas. Entonces imagínense lo que es desarmar cuando se intercalan dos y es complicado, porque desarmas una fila y al final de la fila está enlazada la otra madeja, entonces no te deja seguir avanzando con el hilo como para seguir desarmando, porque tienes que tomar la otra madeja. Exacto, que seguramente a más de alguna le ha pasado. Sí. Y a alguno o a alguna. Exacto. Pero estas fueron tres, entonces eran súper complicados. De hecho, tú me tuviste que ayudar y estuvimos mucho rato tratando de desarmar. Mucho rato y era muy lento. Exacto. Más que otra cosa, era lento el proceso de desarmarlo. Así que desarmé bastante, más arriba, como llegué como a la mitad, digamos, entre el cuello y la sisa, porque más o menos para compensar y distribuir mis errores ahora, que si ya había cometido errores a esa altura, pero para distribuirlos bien y no seguir alargando ni hacerlo así como a la loca. Así que lo hice de nuevo, con seguir mis instrucciones. Claro. Marcando puntos, ¿cierto? Marcando. Porque me hacías tú que tenías que marcar los puntos. Sí, marcando los aumentos para no olvidarme y primera vez, porque siempre me quedan mal números al final, pues siempre hay un aumento que no está, no sé. Y ahí esta vez todo calzó. ¿En serio? Qué maravilla cuando uno se concentra. Es perfecto. Sí. Tengo que hacer esto siempre. Sí. Así que santo remedio. Y ahí quedó todo bien, y ahí quedó todo bien, y a ti te gustó también. Sí, es de los regalones mío, yo me lo pongo cuando puedo. Bueno, ahora, seguramente voy a estar yendo a la U, tú también, que tú sabes el frigorífico que significa estar en esa sala de microscopía en el subterráneo que está ahí. Sí, es heladísimo. Es heladísimo. Y ese suéter va a ser mi mejor amigo. Sí, va a ser mi mejor amigo. Qué rico. Sí, yo quiero puro ir como a probar mis suéteres. Porque es el único clima que acepta. Que acepta, sí. Porque además... Es quesito estar con robadera ahí. Porque además, tú me has visto, yo voy a super, con polera. Y estamos en invierno, en Chile, en esta latitud. Estamos en invierno, y viña al mar, que tampoco está en frío. Exacto, no tiene un clima de frío. Pero yo no lo encuentro menos todavía en frío. Sí. Pero en ese laboratorio sí es súper helado. Ahí sí que se siente todo. Recuerdo la Patagonia. Porque hay cemento, bajo tierra, o sea, hay... Sí, hay mucho. Recuerdo la Patagonia con el frío de allá. Bueno, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, y despedir el podcast, este primero. Sí, de la segunda temporada. Darle muchas gracias a toda la gente por estar acá. Sí, que nos esperó hasta este punto. Sí, prometemos estar más enfocados y más... Sí, más enfocados que en este capítulo. Que en este capítulo, en los próximos. Vamos a seguir contando todo lo que hemos hecho, porque hemos hecho hartas cosas entre medio. Hartas cositas chicas, sí. Bueno, hablar de que vamos a salir los viernes. Esta vez, en esta temporada, vamos a salir el viernes, ¿cierto? Exacto. Como día de estreno de podcast. Y probablemente va al vivo, ¿cierto? Sí. Así que ahí nos comentan qué día les parece mejor. La idea sería tenerlo... Nosotros nos ticamos un sábado, ¿te acuerdas? Sí. Como el sábado, quizás, no sé, a las ocho. Sí, como las ocho ahí. Bueno. Pero igual, eso queda libre de disposición y opinión de ustedes. Exacto. Pueden opinar cuando piensan que puede ser bueno y qué sé yo. Así que... Nosotros escuchamos y estamos atentos a sus comentarios. Sí, muchas gracias. Bueno, síganos en Polilla Tejedora para que sepan también cuándo van los en vivo el mismo día. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que vamos a avisar. Sí, vamos a avisar. Y después ya se va a saber. Seguramente los podcast vamos a avisar también. Sí, quizás van a caer los en vivo fijos, a menos que haya algún... Exacto. Así que... Nos vemos. Hasta el próximo viernes. La próxima semana. Sí. Chau. 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 Chau.